Sí, sumamente importante, porque los docentes de la casa tienen la oportunidad de titularizar sus horas, así que claro que es importante, porque eso genera estabilidad laboral y además va a fortalecer también la formación académica. Siempre que hay cambios, hay temores. Sí, sin duda, los temores están y son entendibles y lógicos, hay que transitarlos a través del diálogo, pero en construcción conjunta, la institución Profesorado Mariano Moreno se ha transformado en sede regional de la Universidad Provincial. ¿Muchos de los docentes que hoy van a titularizar sus horas? Sí, sí, son alrededor de 110 profes que hoy tienen oportunidad de pasar a ser titulares. ¿La oferta se va ampliando? ¿Usted va viendo que se va ampliando? Sí, se va a ampliar. En este momento seguimos con las 11 carreras que tenemos, pero a partir del mes de agosto se empieza a ampliar la oferta. Así es, nuestro gobernador Martín Yarchora le gusta decir que él no promete, sino que se compromete y efectivamente el compromiso que asumió en la apertura de la sede hace, yo diría, menos de un mes, hoy estamos concretándolo y poniendo la firma a la resolución que nos permite titularizar a un gran porcentaje de docentes de esta institución, o sea, a todos aquellos que no revisten la categoría de titular al momento, que son interinos o interinos a término, y que suman de entre 130 docentes que posee hoy la institución, unos 111, o sea que más del 80% de los docentes están accediendo hoy a este beneficio, fundamentalmente para poder transmitir tranquilidad en este proceso de transformación institucional que estamos emprendiendo para que todos puedan estar tranquilos de que no hay ningún riesgo en las fuentes de trabajo ni en las situaciones de revistas, sino que este es un proceso superador de jerarquización de la oferta académica y de apertura de posibilidades para nuestros jóvenes que no revisten ningún tipo de riesgo para nuestro personal docente. Sí, nosotros atravesamos una historia que tiene que ver justamente con la espera del edificio y en ese tiempo también con poder titularizar nuestras horas, que en este último tiempo ha tenido varios cambios. En primer término íbamos a ingresar por concurso cerrado quienes estábamos antes del 2020 y por concurso abierto quienes estábamos después del 2020. Esto la verdad que viene a acompañar este proceso que es muy gratificante para nosotros, es muy positivo porque la estabilidad laboral nos permite también otras nuevas conquistas que tienen que ver con aumentar la profesionalización, poder hacer investigaciones en el marco de la Universidad Provincial que también es un factor muy importante para nosotros. ¿Por qué no se hacían los concursos correspondientes para poder titularizar los docentes que hacía tanto tiempo que estaban aquí? Bueno, nosotros los hemos discutido en términos gremiales y bueno, es parte de un proceso y de decisiones que tienen que ver siempre con decisiones políticas. Lo importante en este proceso de la titularización es que no estaba normado el modo particular en que se iba a acceder a los concursos y eso, bueno, lleva tiempo. ¿Cuántos años? No, en el caso mío casi nueve, casi nueve. Sí, con la precariedad laboral que eso significa, también para quienes realizan mis suplencias en el nivel medio, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, me imagino contentos, Lidia. Sí, estamos chochos, estamos estrenando edificios, esto es una muy buena oportunidad, muy demandante a nivel profesional y eso nos tiene muy contentos. Decía que no quería bañar este momento que dijiste vos que es un momento muy importante, pero en algún tramo de esta transformación que se anunció para el profesorado, ¿sintieron alguna incertidumbre, temor de que no se cumplieran lo que se había prometido? Sí, por supuesto, temores que tienen que ver con el tratamiento que los gobiernos han tenido históricamente con los docentes en todos los ámbitos, cómo se iba a dar la transformación, si íbamos a quedar en algún momento fuera de las horas, cómo íbamos a acreditar esa titularidad, en qué momento se iba a dar del proceso, cuánto tiempo iba a faltar y sí, el descreimiento es un descreimiento en clave política. Es la primera carrera que va a ser, digamos, de la universidad, o sea, con la importancia que tiene educación especial también a nivel, o sea, siempre veníamos con una problemática de, bueno, si seguía, si se continuaba o no, es una carrera que era término y bueno, y ahora pasa a ser una carrera permanente con la titularización de los docentes, como decía Janirec, lo cual es muy importante, así que bueno, y es una carrera que justamente tiene en cuenta todas las problemáticas actuales que han quedado, nos han desbordado y están siendo atravesadas todas las escuelas por esta problemática, ¿no? Así que bueno, me parece que la inclusión es lo principal que tiene en cuenta, no solamente la carrera, sino, bueno, lo que es la educación especial en sí, ¿no? En todo el ámbito educativo, atraviesa a todos los niveles también. ¿Cuántos años de interinata? No, yo soy titular, pero de hace muchos años, o sea, esta carrera también se logró después del cierre de la carrera de psicología, en el, si mal no recuerdo, 2013, y bueno, y a partir de ahí empezó todo un trabajo, se hizo una investigación muy grande para lograr traer la carrera a Belville, se logró con la participación incluso de muchos estudiantes, porque hicimos más de 600 encuestas en toda la región en ese momento, y bueno, y esto yo creo que es un buen final, un buen comienzo, digamos, para todo este proceso.